Este video está patrocinado por Daizan Cards, la tienda con más juegos de cartas coleccionables de Costa Rica. Commander es muy caro, tiene que haber una solución, tiene que haber algo que pueda llevar para eso, algo más barato. Ah, yo creo que ya sé qué. Pauper Commander es un formato bastante económico interesante, porque hay muchas cartas comunes muy poderosas. En este caso, formamos un deck de Commander con 99 o 98 cartas en el min deck comunes, y la carta Commander tiene que ser una captura no común, puede ser legendaria o no. Veamos más reglas del asunto. Se juega con 30 puntos de vida, y se puede perder con 16 puntos de Commander. Y tiene prohibidas tanto Mystic Remora como Rhystic Study. Y veamos ciertas posibilidades que hay con esto que me resultan muy interesantes, primero con legendarios. Por ejemplo, hay varios partners de Commander Legends que son no comunes, por lo cual podemos hacer combinaciones interesantes. Malcom y Bridges sirven porque hay muchos piratas comunes. Puede haber un tribal de piratas con ambos, pero hay más combinaciones interesantes entre todos los que hay. Además, en lo que fue Baldur's Gate, tenemos varios legendarios no comunes que pueden tener background. Y tenemos background no comunes, que también son legales en el formato. Por ejemplo, Gut puede, cuando ataca, uno sacrifica otra criatura de artefacto. Uno crea un esqueleto tobuke negro 4-1 con menas que está girado y atacando. Con el background veteran soldier, uno puede hacer que cuando el Commander 1 ataque al oponente con más vida, uno crea un soldado 1-1 atacando por cada oponente a ese oponente. O sea, usualmente, 3 soldados. De esos uno sacrifica a uno y tiene pues un esqueleto difícil de bloquear. Me parece curioso y hay más sinergias interesantes. Realmente, esas combinaciones de partner o de background, tal vez muchas no se usarían en Commander normal. Pero aquí pueden lucirse donde en el normal no. Tenemos unas cuantas cartas legendarias de 3 colores como Cornela. Algunos de los colores como Tatioba, que de hecho es extremadamente potente en el formato. Y un montón de un solo color también si uno quiere hacerlo, como con Chirei. Pero el formato se abre más si decidimos usar una criatura que no sea legendaria. Ya que solo tiene que ser una común. Por ejemplo, muchos Guild Mage como este Corozda son muy interesantes. Él, con 4 manas, sacrifica una criatura que no sea token y pone un montón de Zapparings. Lo cual puede servir para más sacrificios y cosas así. Si uno quiere jugar Slivers, nada más dos colores. Pero tendrían Shroud. O uno puede jugar Vampiros y que tengan más 1, más 1 y Fear Strike. Por si no quiere almuerzo de algún tipo de tribal. No solo tribal, de hecho hay mucha, mucha variedad. Solamente son los ejemplos que me lo sentaron más interesantes. Además tenemos unas cuentas rocas de maná. Lotus Petal es legal. Todos los signets fueron comunes en una expansión de Commander. Por lo cual entran ahí. También Arcane Signet tiene una versión común. Por lo cual entra. Commander Sphere y Dark Sealingot también. Entre otras cosas más. Hay muchas que uno solo usaría en el formato. No menciono aquí todas, solamente algunas como ejemplo. Entonces si tenemos bastante de las rocas de maná. Y por poner ejemplo de hechizos que se pueden usar. Tenemos varios counters, pero incluido el clásico. Dark Ritual en un deck con negro puede acelerar el Commander o cualquier otra cosa. Algo como Fire Blast. Que sacrificando dos montañas hace 4 de daño. Puede hacer que haga el último daño que ocupamos para no querer a alguien. Y por último algo como Invigorate también puede ser lo mismo. Más 4 más 4 a una criatura ojalá al Commander. Y alguien gana 3 vidas que después la bajamos de alguna manera. Es un formato curioso, económico, diferente al Commander normal. Porque escogeremos cartas que en Commander normal no usaríamos. Y que tiene buenos seguidores. De hecho a mi me gustaría armarme tarde temprano en un deck. Hago el video pues por un amigo que me dijo que quería que promocionara el formato y con mucho gusto. Siempre que tengan idea de algún video me lo pueden hacer saber. Y cuando tenga tiempo para recuperar información con mucho gusto lo preparo. En fin, esto sería todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.